¿Quién es? ¿Lola? ¿Qué es Lola? Los ladrones Me comí todas las cartas ¿Y cómo te sentís? Y mazo ¿Laja cuadrado? ¿Por qué me trajiste acá? Está bien que te estuve robando para pagarle a un amigo con el que tengo algunas deuditas Pero te lo voy a devolver ¿Y ni vas a cumplir un nuevo reto de 24 horas? ¿Qué? ¿Cómo que me estuviste robando? Ah, no, 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 no ¡Por true! Me encantan los retos de 24 horas estos En tu caso será un verdadero desafío ya que estás acostumbrado a escapar de prisión No a permanecer en ella ¿Vivir en Latinoamérica alguna ventaja tenía que tener? ¡Eh, circulito! ¿Otra vez por aquí? Tenemos reservada tu celda de siempre ¿No es que no eras un delincuente? Es obvio que me están confundiendo con otra persona ¿Andas a ver? Alguien hace como muy falchero ¡Circulito, mi loco! ¿Esta vez que le hiciste el cuadrado lo prendiste fuego? Le cortaste una pierna, ¿no? ¡Recruzo! Dejen todas sus pertenencias en la bolsa Estos son sus uniformes Pero venimos a hacer un reto Tenemos que pasar 24 horas aquí Y llevar con nosotros tres objetos súper importantes cada uno ¿A ustedes les gustan los retos? Pues acá los vamos a retar mucho Ahora dejen todas sus pertenencias en la bolsa ¡Ya! Ellos están conmigo, oficial Yo me encargo Recuerda depositar lo que te pedí en mi cuenta bancaria cuadradito A la orden oficial ¿Le pagaste? Es para colaborar con una asociación protectora de mariposas ¡Claro! Eso, justamente Sí, mariposa Con que haciendo negocio en la prisión Además de gorrudo corrupto ¡Estoy enojado! ¿Estás enojado porque el oficial Juan Carlos resultó ser un corrupto? No, estoy enojado porque ahora me cae bien Cuadradito me pidió el favor de que lo dejara hacer el reto Así que solo les pido discreción Esta será su celda para que puedan superar el reto de 24 horas en la cárcel ¡Suerte! Ya he pasado la primera hora del reto Y no dijiste ni los objetos que trajiste Pésimo conductor, te mereces estar acá Esos objetos son Un clip para el pelo, una bolsa de caramelitos locos y máscaras de nosotros mismos ¿Tú qué trajiste, circulito? Y nada Si ni me avisaste que veníamos Me voy a tener que fijar que lo que tengo en los bolsillos, a ver Un fusil, un broche y tu billetera ¿Por qué traes armas en tus bolsillos? Sí, porque si las traigo en la mano me las iban a ver ¿Qué hay para almorzar? ¿Waffles? ¿Frutas? ¿Cerias? ¡Criota! Bueno, no se ve bien, huele muy mal Pero seguro que sabe genial ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Mátale! Este es el especial de la cocinera Jartrui Lo hace solo los jueves ¡Es asqueroso, circulito! Por suerte vine preparado con mi super broche azul Nadie que no huele, lengua que no siente ¡Circulito! Me pareció que eras tú Otra vez te mandaste una de las tuyas ¡Ja, ja, Enrique, mi loco! Aunque te parezca una locura, esta vez estoy por voluntad propia ¿Estamos haciendo un reto de 24 horas dentro de la prisión? Nada más nos quedan 19 horas Solo a ustedes se les ocurriría una idea tan estúpida Este lugar está lleno de amenazas Hay delincuentes muy peligrosos ¿Cuadrado Soji? El oficio Juan Carlos nos dijo que no le contemos a nadie ¡No importa! Ya que están aquí pueden ayudarme a escapar ¡Sí, Marta! Estaba aburridazo, ya conta conmigo ¡No! Escapar de la cárcel es un delito ¡Uno! ¡No, chicos, no lo hagan! ¡Dos! ¡No, por favor! ¡Tres! ¿Qué es lo que te pasa, cuadrado? Pensé que iban a comenzar la fuga ¿Por qué contaron entonces? Sí, porque le dije a Enrique que podía contar conmigo ¡Aaah! Tira eso Bueno, nos quedan 15 horas del reto ¿Al final vamos a ayudar a Enrique? Sí Nos dijo que en segundo piso nos encontraremos con alguien que nos dara algunas indicaciones ¿Por qué está encerrado aquí? ¿Ale, Enrique? Claro, una giladita hizo sus compras navideñas con mucha anticipación Pero no creo que eso sea ilegal Pasa que las hizo inclusive antes de que abriera el local Bueno, está bien, te ayudaremos en estas 15 horas que nos quedan ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vayan al segundo piso! Ahí alguien les va a dar indicaciones ¡Vamos! ¡Oh, cuadrado! Deja de hacer pase vergüenzas ¡Por aquí, amigo de Enrique! ¡Circulito! Parece que nos llaman Y espera, esa voz me resulta familiar ¡No te las puedo creer! Ni en la cárcel Se puede estar tranquilo Yo también estoy muy feliz de verte, Circulito ¡Cállase que estoy esperando a alguien muy importante! Creo que somos nosotros Enrique nos envió ¡Qué lástima! Enrique está bajando de nivel en la escala social Juntándose con escorias como ustedes ¿Qué es lo que te pasa, chis pedazo de pato sucio? ¡Hablar del plan escape! ¡Dejen la gilera pa' después! ¡Cierto! En esta lista tienen todo lo necesario para poder realizar el plan Perfume, un osito de peluche, chicle ¡Esa no! ¡Cenil! ¡Tomen! Consigan esto y vuelvan a verlo ¿Ustedes no pueden salir de la celda? Yo a veces sí Circulito X se lo tiene prohibido Ya se quiso comer a tres guardias ¡Gorrudo ricayo! Tenemos que ponernos en marcha si queremos ayudarlos antes de que se acabe el reto ¡Nos quedan solo 12 horas para cumplirlo! ¡Oh, amigo! ¿Qué anda? ¡Es la lista del super esto! Un uniforme de guardia Un mapa de la prisión Dos máscaras de cuadradito Y Circulita ¡Ya tenemos eso! ¡Vamos, un paso adelante! ¡Lala, lala, lala! ¡Mira si es pulito! ¡Allí hay un guardia! Tenemos que averiguar dónde guardan sus uniformes Pero recuerda ¡Túa normal! ¡Vos seguime a mi cuadradito! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Esta zona está reservada! No entiendo cómo el oficial Juan Carlos lo dejó entrar Sí, nosotros hicimos la reservación No, estamos recorriendo las instalaciones para aprender un poco más sobre su trabajo ¡Queremos ser policías en el futuro! ¡Oh, no, Circulita! ¡Pase! ¡Qué lindo uniforme, amigo! ¡Borrita! ¿Me da una? ¿Cómo? ¡Sicculito, disimuladamente! Ah, bueno ¿Me da una así disimuladamente? ¿Eh? Disculpe a mi amigo oficial Es un poco ansioso ¿Quién es ansioso? ¿A ver? ¿Quién es? ¡Ral! ¡Respóndeme, Ral! ¡Décimelo, dale! En realidad aún no soy oficial Solo Cabo primero ¿Hace pozo? Y encima lo mandan a Ute primero Hace el trabajo ¡Ah, lo tienen re de mascota, amigo! ¿Cómo? ¡Nada, nada, nada! ¿No quiere un caramelito, señor Cabo? ¿Al Cabo que sí? ¡Mortal! ¡Ah, al cuadrado! ¡No sabía que tenías esas tácticas criminales! ¡Pero no! ¡Ay, solo quería que se calmara! ¡Ya fue! Robemos el uniforme Y sigamos adelante con el plan ¿Cuánta hora nos queda? Todavía tenemos nueve horas Seguro que encontraremos los planos ¡Para ver el de reglas! Nosotros estamos haciendo todo este trabajo ¿Y no vamos a recibir nada a cambio? Tú quisiste hacerlo porque estabas aburrido Yo te dije que era una muy mala idea Prácticamente todo lo que estamos haciendo es ilegal Bueno, lo intentamos Bueno, lo intentamos Vayamos a decirle a Enrique y a los demás Que no podemos ayudarlos ¡Pero no seas cagado! Pásame el clip de pelo que trajiste No pensara forzar la cerradura, ¿no? No, si pensaba hacerme un peinado Y agarrarme el flaquillo con el clip Pero si tú no tienes pelo ¡Más vale que voy a forzar la cerradura! ¡Ah, qué lento que soy, Dios mío! Voy a intentar hacer esto Labro Pero vos, se me campana, ¿eh? A ver si puedo ¡Tiling, tiling, tiling! ¡Adiós! ¿Quién dice que si ve a alguien chifle? ¡Silva! ¿Qué hacen acá? ¡Eh, nada, señor guardia! Solo estábamos limpiando la cerradura ¡Ah, bueno! Pero que quede reluciente Sí, cuadrado Te dije que si viene alguien me chifle ¡Ay, es que no sé chiflar! ¡Abrir la puerta! ¡Síganme los capos! Y vos también, Benny, cuadrado ¡Sí, vamos! ¡Wow! Este lugar no se parece en nada a la prisión Se limpia, huele bien Y tiene una linda decoración ¡Uh, viste lo que hay ahí! ¿El plano? ¡No a una máquina expendedora, cuadrado! ¡Sí, culito! La última vez que usaste una máquina expendedora Terminamos con los cuerpos intercambiados ¡Ah, olvídate! Eso era porque estábamos en otra dimensión ¿A qué solo para comer? Tenemos que buscar el plano Nos quedan siete horas Si alguien nos ve, estamos fritas ¡Ah, sí! Eso ya lo encontré hace rato ¡Sí, culito! ¿Quién es? ¡Lola! ¿Qué Lola? ¡Los ladrones! ¡Ah, está nuevo el chiste, ah! Con razón, está en la cárcel Che, man, a delincuentes del humor Están tardando demasiado Se nos acaba el tiempo ¡Va por allá, mando de gila! ¿No era que este no podía salir de la celda? Podrían ayudarnos y así terminaríamos más rápido ¡Sí, qué onda! Estamos trabajando hacia una banda Y encima no estamos renume... ¿Cómo era? Remunerado eso Enrique tiene razón Nuestra única posibilidad es escapar Pero la sola idea de compartir tiempo con ustedes ¡Me pone enfermo! Aquí lo es normal A mi papá le pasaba lo mismo ¿Se fue hace un montonazo a buscar la cura? Y se ve que no la encuentras porque todavía no volvió Debe ser complicado ¡Basta de cursilería! ¡Queron cinco horas! ¡Lo logramos! ¡Tenemos todo lo que necesitamos para ayudarlos! ¡Faltan las ratas! ¿No alcanza con el cuadradón? No se preocupe Existe una persona que consigue cualquier cosa que le pida No importa qué tan difícil sea Sí, papá Noel ¿Qué le daremos a cambiar? ¡Yo tengo un fusilazo! ¡Qué hermoso día! El sol sale, los pajaritos cantan ¿Y el tonto dice qué? ¿Qué? ¡Zarpado en salame! Bueno, basta de tonterías que solo tenemos dos horas ¿Tienen todo lo que necesitamos? La verdad es que no confiaban ni un poquito en ello Pero lograron llevar adelante el plan a la perfección ¿En realidad todavía no nos han contado el plan? Sí, eso ¿Qué es lo que vamos a... ¿Qué van a hacer? Mataron los guardias Dejarlos y comer Hacer un motín así bien pioliti Ponemos cumbia de fondo No, amigo Eso es muy complejo Nosotros queremos pasar desapercibidos Bueno, creo que es hora de contarles ¡Mamitito! ¿Circulito cuadradito? ¿Por qué están todos juntos encerrados aquí? No se preocupe, oficial Estábamos jugando a las cartas Pero ya se van porque, bueno Me comí todas las cartas ¿Y cómo te sentís? ¡Maso! Bueno, yo me voy No vayas a ser contagiosos Que devuelvan a su celda cuanto antes, reclusos Voy a volver a la hora que se me antoje Bueno, pero ni un minuto más Bien, ahora que estamos solos les decía Yo me voy a disfrazar de guardias ¿Y nosotros qué haremos? Aquí viene la mejor parte Ustedes se van a disfrazar de cuadradito y circulito ex ¿Qué? Hasta que ya hagamos todos muy ricos Pero ya me voy Vamos, ese culito no es tan grave Cuando falten solo tres minutos para concluir su reto Pondremos en marcha el plan Ustedes entrarán a nuestra celda Se disfrazarán Nosotros haremos lo mismo con su máscara Ya entiendo todo Para salir por la puerta principal Fingiendo ser nosotros con el reto terminado ¡Claro! Y cuando el oficial se dé cuenta de que ustedes son los que estaban en la celda de los ex No vas a tener más alternativas que dejarlo salir Pero para ese momento nosotros ya estaremos muy pero muy lejos En la frontera Bueno, parece un plan sólido ¿Qué dice circulito? ¡Ni en pedo! Dos horas después No puedo creer que te haya hecho caso Encima te coger y el mundo me repica Estoy lleno de pulgas Tú quisiste ayudarlos en primer lugar Yo solo te seguí la corriente ¿Y desde cuándo me hace caso? Siempre decís que tomo malas decisiones Evidentemente es contagioso ¡Paso chistoso va! Mira que no soy el ex, ¿eh? Pero si te hace el vivo te como ¡Baba! ¡Cállense la boca, malvivientes! ¿Por qué tanto alboroto? Es que tenemos una rata en la celda, oficial ¿Una rata? ¡Ya tengo terror a la rata! ¡Ráquilo, oficial! ¡Adiós, oficial! Concluimos el reto Nos vamos a casa ¡Chao, gorrudo! Yo los acompaño, oficial Despreocúpese Ustedes sigan con lo suyo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Lo logramos, circulito! Cumplimos el reto de veinticuatro horas en la prisión Y solo hiciste una cosa ilegal ¡Está dado un récord! Igual digámosle la verde al gorro duete Así nos saca de acá que estoy zarpado en hambruna Señor oficial Queríamos confesarle algo En realidad nosotros no somos Cuadradito y circulito ex Ellos escaparon ¡Ah! Le hicieron re bien Y nos manipularon ahí con sus tácticas delincuenciales Bueno, lamentablemente caímos en la trampa, ¿no? ¿Y el tonto dice qué? ¿Qué? ¿Se piensa que podrán engañarme? ¿Soy un profesional? A mí no se me escapa nada, ¿eh? ¿Entendieron punto exe? Nada de nada ¡Lalalalalalalalancen! ¡Circulito! ¿Ahora qué haremos? Relaja cuadrado Mañana es viernes ¿Y eso qué tiene que ver? Mmm, mañana hay otro plato especial De la cocinera Gertrudis ¡Guanfiel! ¡Guanfiel! Y dale like y suscríbete La campana va a motivar Muchas aventuras nos esperarán Mucho dinero va a ganar Otros videos también puedes ver Con AdSense un auto va a comprar Y no te olvides hoy de comentar Si no, hasta tu casa te vamos a buscar